Música Y en la agencia de Cerro Moneda Cacalotepec Hoy vamos a grabar aquí Unos videos con los amigos De la tremenda ovación amigos Y pues Ya ahorita nos invitan a comer aquí En la mayordomía Y así está el lugar Aquí el clima es templado Se siente ahorita el calorcito Música Aquí ya vamos a llegar a la mayordomía amigos Vamos a A recibir el sagrado alimento Cuidado Música Música Pues nos recibieron amigos Con una cervecita Y agua de sabor Y el plato Y el calito de pollo amigos Estos son los que están aquí En la Sierra Mije Este es Este es Este Aquí vamos a A comer con la autoridad Con el agente municipal De acá De Cerro Moneda Aquí ya está el premio Para el primer lugar En bastobol ¿Quieres así? Gracias 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 Claro Claro Gracias 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 Bueno amigos Aquí ya nos dieron el plato Para ser primero sirven la carne Las papitas Los cejotes Y en breve viene Viene alguien Sirviendo el calito Son las cosas compresas De acá Gracias La Sierra Mije Ya que es Cerro Moneda Así dan las compresas Las tortillas Para recibir el sagrado Alimento Gracias Señor presidente Señor 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 Aquí andan los Señores Que andan Repartiendo la pobreza Aquí Aquí ya están Seguiendo el caldo Es 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 La La tradición y las costumbres de por acá de Cerro Moneda, Cerro Moneda, Cacalotepec, fíjense. Y si que hace calor amigos, se siente el cochorno, ahorita vamos a sudar más aquí. Aquí estamos con el señor autoridad. Bueno, esas son las fiestas aquí en la sierra, mije. Saludos a todos los que nos siguen. No olviden suscribirse al canal, amigos. Pues amigos, aquí me acaban de regalar un buen mezcal. Su botita y todo, pero pues aquí el caballito sí se ve que está grande, amigos. Ahí está el señor que nos está dando el mezcal. Y pues, saludos amigos. Saludos. Saludos amigos, para los que nos siguen. Me voy a chingar este mezcalazo. Otra manera de... Saludos amigos, está buenísimo. Mezcalen, saludos. Buenísimo amigos, buenísimo. Necesito más mezcal aquí en la sierra, mijero. En especial aquí en Cerro Moneda, Catalupec. Saludos amigos. Muchas gracias, eh. No venden. Ya nos dieron pan, tortillas, calito, una pepsi, mezcal, y una coronita y el mezcalazo. Aquí el buen amigo, Julio César, la tercera de Guaxi. Julio César, se va a tomar el mezcal. Está buenísimo, eh. Está buenísimo el mezcal, amigo. Aquí en la sierra, mije. Vamos a probarlo. Así se disfruta aquí en la sierra, mije. Con un hombre, en las sillas. Salud, citas, paisanos. Salud. Hasta el fondo. Buenísimo, eh. Buenísimo. Suavecito el mezcal. Ah, muchas gracias, eh. Pues así nos atienden aquí las personas de este bellísimo lugar, de esta hermosa agencia de Cerro Moneda, aquí en la zona, mije, en la sierra, mije. Muchas bendiciones a todas aquellas personas que se encuentran lejos allá en Estados Unidos, originarios de acá, de la sierra, mije. También un saludo a todos mis paisanos de ahí, de la región uxteca, de la región tríquica. Saludos, amigos. No olviden suscribirse y seguirme para más videos. Entonces, vamos a disfrutar, a recibir el sagrado alimento. y ahorita en breve vamos a grabar otro poquito más cómo son las costumbres de acá, de este hermoso lugar de la sierra, mije. Amigos, un tipo que me pasaron ahí, los amigos de San Esteban, donde no nos dan cuchara, les hacemos las tortillas, así de. Esta es la cuchara, amigos. Este es el tipo que me pasaron ahí en San Esteban a Tortilla, que cuando no hay cucharas, así se mete, se hacen cuadritos la tortilla y se remoja y a comer, y a comer, amigos. Y a comer, amigos. Estamos en Cerro Molina, en Cacarotepec, unique. ¡Gracias! 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 Así se baila aquí en la Sierra de Mija, amigos! No sabemos bailar, pero estamos aprendiendo. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Acaba de culminar las bandas. Ahora nos tenemos que trasladar para... a la agencia, a presenciar los juegos y de ahí el baile, amigos. Así es que, pues, es muy bonito las canciones, sus zones, sus zones, su música de aquí, de este hermoso este lugar de la Sierra Mije. Aquí quiere decir unas palabras la buena amiga. ¿Dónde? San Pedro. Pues, amigos, pues, mandamos un saludo para San Pedro, Ocotepec, Mije, Oaxaca. San Pedro. San Pedro. San Pedro. San Pedro. Este, vamos a continuar, nos vamos a tener que trasladar a la agencia municipal. Pues, después de la comida, amigos, ahora la música de viento se retira para... junto con el mayordomo. Se retiran para este... para la agencia municipal, amigos. Ahí llevan un palón con... puro billetes de... a mil pesos para los... premios. ya no perdón. ya no bajos. ya no vamos saliendo de la casa del... mayor domo. ya no vamos saliendo de la casa del... ya no vamos saliendo deleno. Ya ah no vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!